Llegó a la lucha de casualidad por una amiga que la llevó a la escuela de Ventanilla. Pero desde ese primer contacto, Olenca Falcón quedó enamorada de este deporte. Me llamó la atención cómo hacían todas sus técnicas, los lances y todo eso. El caso de Olenca es un talento innato el que tiene. Vino algo cabizbaja sin saber hacer un rodamiento. Con 16 años y a los dos meses de iniciar el deporte, participó en el campeonato nacional de cadetes, dando una gran sorpresa. Al principio sí había metropolitanos, pero la misma me metía. Pero ya para el nacional entré, gané y saqué segundo puesto. ¿Segundo puesto? ¿Es el campeonato nacional? Sí, mi primera competencia que tenía. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue bonita. Estaba muy nerviosa. En realidad estaba muy nerviosa cuando entraba. Pero ya cuando ya sentía que estaba ganando, cuando veía que podía, ya me soltaba un poquito más. Sorpresa que le valió estar hoy en la selección peruana de cadetes que le permitirá estar en el Panamericano de la categoría del 29 de junio al 3 de julio en la Villa Deportiva del Callao. Bueno, con emoción, ¿no? Porque, o sea, en tan poco tiempo lograr esas cosas. Sí, cuesta porque, o sea, tienes que ponerle empeño, dedicación y todo eso. Pero es lo que me gusta. Eso es lo que te quería preguntar, ¿no? ¿Cuánto sacrificio tal vez hay tras este logro en tan corto tiempo? Ay, bastante. Porque estoy en el colegio, tengo que dividirlo entre el colegio, las responsabilidades de casa, entrenar, llegar tarde, las tareas y todo eso. Es estar nerviosa. O sea, es que es mi primera vez y son internacionalmente, va a ser internacionalmente. Y súper nerviosa voy a estar, pero mi meta es sí, dar lo mejor de mí, que para eso estoy entrenando. El futuro con ella es, yo quiero hacer la campeona Panamericana, Sudamericana, con miras a un mundial y el proyecto son las Olimpiadas, que esas son mis metas.